Se escuchen a campo amor, ahí suena la caribeña Alce en brazos suelen palmas, ahora todos a bailar Con sentimiento Con el conjunto, con dones de Chavín Me encuentro lejos de mi tierra, me encuentro lejos de mi pueblo Deje a mi madre, triste soy yo santo A mis hermanitos, triste huerfanito, que triste destino Mamita, ya no llores mucho Mamita, ya no sufras mucho Porque mi papita está en el cielo Teniendo vida, todo hay solución Madrecita linda Sé que sufres bastante mamita linda No llores Yo te recuerdo y te quiero Y pronto estaré contigo Consejos de ti, madrecita Yo busco que estés solitario Aquí está tu hijo, el que te ama mucho Aquí está tu hijo, el que te ama mucho Madrecita linda Los que tienen madre, cosas de cariño Los que no lo tienen, andará llorando En esta vida, no hay solución Solo con la muerte, no tiene remedio Vamos sola, vamos sola Baila, 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 baila Así, 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 así Que bailen los ayacuchanos Que gocen los guancamericanos Que brinden los apurimeños Para Cajamarca ¡Vocera! ¡Vocera!